hola que tal soy el chef roger y el día de hoy les voy a preparar una ensalada de manzana esta ensalada de manzana les puede servir tanto como un postre o como una guarnición la guarnición puede ser como para un cerdo en adobo, un pollo en adobo queda una combinación perfecta como siempre ya saben estas son las recetas a mi estilo y les dejo también la forma en que las pueden cambiar o mejorar ustedes podrían agregarle otro tipo de ingredientes por ejemplo algunos duraznos en almíbar, piña en almíbar, bombones, cerezas etcétera la receta que yo estoy haciendo es una receta sencilla simple y realmente es como a mí me gusta con mucha nuez con pasas manzana crema yo les dejo mi receta que es una receta muy buena muy rica y les invito a que la hagan para que la disfruten y envío un saludo a gonzalo que no me regalo mi cubo de rubik pero aquí está su saludo ahora sí recuerden darle manita arriba al vídeo comentar y compartir en sus redes sociales en la parte de abajo como siempre les dejo el link para que vayan al sabor de roger donde los invito a que me pongan algunas fotos de los platillos que han preparado los invito a que visiten mi segundo canal en donde aquí no cocino en este canal les voy a hacer vídeos con cosas que no tengan relación con la cocina habrá muchas cosas así que los invito a que lo visiten y se suscriban al canal para que estén al pendiente de todos los vídeos que iré subiendo y comenzamos con nuestra receta de ensalada de manzana para mi ensalada de manzana lo primero que voy a hacer es mi aderezo voy a usar 300 gramos de crema vamos a agregar entre 75 a 100 gramos de azúcar esto va a depender de qué tan dulce les guste o 100 mililitros de miel voy a agregar el jugo de un limón y media cucharadita de mayonesa ahora si voy a mezclar bien todos estos ingredientes nos va a quedar una mezcla ligeramente acidita pero a la vez va a estar dulce de hecho esto es un sabor muy similar a la manzana ya que si analizamos bien una manzana su sabor es dulce pero también es ácido pelaremos medio kilo de manzana a mí me gusta cortarla de la siguiente manera se me hace una forma más fácil y más rica de comer se la primero vamos a cortar en rebanadas delgadas sacaremos tres o cuatro de cada lado por los cuatro lados y así quitamos nuestro centro que queda casi limpio ahora las acomodamos y vamos a cortar en tiras lo más delgadita que pueda vieron que fácil es conforme vayamos cortando le vamos a ir agregando a nuestro aderezo y mezclando muy bien para que toda la manzana quede bien bañada con nuestro aderezo haciendo esto evitaremos que se nos oxide nuestra manzana la podemos tener guardada con nuestro aderezo por dos o tres días y no se va a oxidar seguiremos cortando de manzana en manzana y conforme ya vayamos cortando le iremos agregando a nuestro aderezo y mezclando muy bien eso sí con cuidado para no romper nuestra manzana ya que acabamos de cortar toda la manzana vamos a agregar los demás ingredientes que vayamos a querer como guarnición en este caso yo voy a agregar 50 gramos de nueces picadas y los voy a dejar reposar un mínimo de media hora en el refrigerador ya que sabe más rico opcionalmente podremos agregarle los ingredientes que les mencioné al principio o algunos extras que sean de su gusto al final le agregaré un poquito de pasas más y ahora sí aquí está listo mi ensalada de manzana igual se presta para hacer un montaje especial una decoración mucho más fina y aquí les dejo la mía y ahora sí espero les guste suscríbanse al canal comenten y compartan en sus redes sociales eso es todo nos vemos a la próxima saludos